El ventano es que se refleja el frente. Basada en la película Il Postino, este miércoles 25 de septiembre llegó a Durango la obra El Cartero, protagonizada por Ignacio López Tarso, Elena Rojo, Eric Elías y Sofía Castro. La presentación fue un éxito rotundo y así lo confirmaron las dos funciones que registraron excelentes entradas. La obra aborda la historia de la amistad que surge entre Pablo Neruda y su cartero, Mario Jiménez. Neruda y sus poemas ayudan a Mario a conquistar el amor de Beatriz, hija de Doña Rosa, la dueña de la hostería del lugar. Ignacio López Tarso y Elena Rojo ofrecen actuaciones memorables, una muestra de talento y experiencia que cobija a Eric Elías, quien interpreta a Mario, y a Sofía Castro, quien da vida a Beatriz, una joven soñadora que gracias a las metáforas que le ofrece Mario, se enamora y forma una familia a su lado. Esta puesta en escena representa el debut en teatro de Sofía Castro, hija de la ahora esposa del presidente de la República, Angélica Rivera. Por ello es que el Estado Mayor Presidencial estuvo a cargo de la vigilancia del Teatro Ricardo Castro y en consecuencia todos los asistentes fueron revisados al ingresar al recinto.